Hola Happy Lovers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el que hoy habéis decidido vosotros mi maquillaje El vídeo de la semana pasada, el de los productos terminados, os encantó el look que llevaba así que me lo habéis pedido un montón, así que aquí lo tenéis Es un look natural, bueno de hecho es que es mi maquillaje de día a día en este momento es mi maquillaje de diario, es resultón, práctico, a prueba de mascarilla y es que es tan fácil que apenas tardo unos 10 minutos en hacerlo Así que sin más dilación te invito a que sigas viendo el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!